El Zoológico de Toronto ha publicado un video de su cría de rinoceronte blanco de dos semanas de edad, llamado Tizzy Tank. El video muestra al juguetón cachorro interactuando con su madre Sabi y explorando la casa de los rinocerontes. Sabi dio a luz al pequeño Tizzy Tank, su segundo cachorro, el 28 de diciembre, y el mundo entero pudo ver el nacimiento de su pequeña cría gracias al video publicado en las redes sociales del Zoológico el año pasado. El Zoológico de Toronto está dando tiempo a Sabi y su cría para fortalecer su vínculo y planea presentar al cachorro al público en primavera. Este acontecimiento destaca el esfuerzo por la conservación de los rinocerontes blancos, una especie en peligro de extinción con menos de 16.000 ejemplares restantes en estado salvaje. El Zoológico de Toronto ha establecido el Fondo de Conservación de Rinocerontes Salvajes en honor al nacimiento del pequeño cachorro. Desde ya, el pequeño Tizzy Tank se ha robado el corazón de sus cientos de admiradores. Comparte, dale me gusta y sigue conectado con el mejor contenido solo aquí en NORTV Televisión. Les habla Óscar Avendaño de Experience Solutions Canada. Quiero compartir con ustedes que hemos incluido un nuevo servicio para ti, financiamiento de vehículos nuevos y usados. Sí, escuchaste bien. Enfocados en ti, nuevos inmigrantes, estudiantes internacionales o cualquier residente ya establecido con o sin crédito. Toda situación migratoria será atendido. Por favor, llámanos al 905-920-2143 y comienza a conducir tu carro ahora. Hola amigos, mi nombre es Christian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Estamos ubicados en el 2290 en Battlefield Road en Mississauga. Tenemos los mejores modelos con las mejores ofertas. Somos líderes en aprobaciones y el mejor customer service en GTA. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales.